Creo que desde hace unos meses el mercado está volviendo a crecer y es una manera de dar un mensaje de optimismo tanto hacia los concesionarios como hacia los clientes finales. Recomendaría a la gente que está interesado en comprar de cara a la primavera un vehículo que se acerquen porque todas estas marcas estamos con promociones muy potentes para aprovechar mucho el hielo de este salón.